¿Qué es esto que tengo aquí? Bueno, que si habitualmente estás muy guapa, pues ahora mismo luces muchísimo más. Ah, qué chulo, ¿eh? Muy bonito. ¿Quién te lo ha hecho? Pues mira, lo hace nuestra compañera Marian, que vamos a ir ahora mismo a conocerla. Hola, Marian, ¿cómo estás? Hola, Sagra. Bienvenida a nuestra casa, bienvenida. Era bien simple. Es una flor de macramé, esto que llevo, y lo has hecho tú. Eso es, eso es. ¿Cómo es esta técnica de macramé? Bueno, pues se basa simplemente en trabajar con nudos, y entonces, como yo os voy a explicar ahora, entonces, en principio, lo que vamos a necesitar es una serie de materiales. Esto es un corcho donde vamos a apoyar el trabajo, y vamos a, para podernos apoyar con unos alfileres, para poder pinchar en la... Que nos sirve de bastidor. Eso es. Pues mira, yo casi que voy a dejar que nos lo expliques, ya que estamos deseando aprender a hacerlas, así que adelante con esto. Muy bien. Bueno, pues os voy a empezar a explicar cómo se hace, sobre todo el nudo, es una baqueta, y voy a explicaros cómo se trabaja. En principio, vamos a coger una hebra, vamos a dejar aquí un trocito colgando, y vamos a coger una... otra hebra, un poquito más larga, con la que vamos a trabajar, y vamos a cogerla por la mitad. Entonces, esta mitad, lo que vamos a hacer es pasarla por debajo de la hebra que tenemos aquí ya marcada, y vamos a sacar el resto del hilo por dentro. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos un nudo hecho, pero vamos a hacer un nudo doble, para que nos quede todavía el filo más marcado. Entonces, para ello, cogemos una de las hebras y la volvemos a pasar otra vez por encima de la guía. Por detrás y por delante. Bien. De la misma manera que hemos hecho con esta hebra esto, lo vamos a hacer con la otra. Entonces, vamos a coger el filo del hilo y lo vamos a introducir por detrás y lo sacamos por en medio. Bien. Bien. De esta manera, con una hebra larga cogida por la mitad, hemos hecho cuatro nudos y tenemos aquí dos hebras. Bien. Cogemos el alfiler, nos lo ponemos justo en el filo para sujetarlo, de manera que vamos a trabajar con tres hebras. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace realmente el nudo. Esta era como si dijésemos el empiezo. Para hacer el nudo, lo que hacemos es, si vamos a hacer hacia la izquierda los nudos, cogemos la hebra de la derecha. ¿Vale? Entonces, esta hebra nos va a servir de guía. La guía siempre se coloca por encima de las hebras, por encima del resto de los hilos, y son el resto de los hilos los que vamos a trabajar haciendo los nudos. ¿Cómo se hacen? Bueno, pues simplemente pasándolos, una vez que están aquí abajo, pasándolos alrededor de la guía. ¿Vale? Hacemos siempre dos nudos. Hacemos uno. El primero siempre tendremos cuidado de sujetarlo bien con el dedo. ¿Vale? Y a continuación hacemos el otro. Volvemos a pasarlo por encima de la guía. Bien, lo voy a volver a repetir otra vez con esta que me queda. La guía siempre por encima. Pasamos el nudo por encima de la guía. Y sacamos el hilo. Lo sujetamos bien con la uña y hacemos el segundo nudo. No se os olvide que son siempre dos nudos los que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta manera, así constantemente, vamos a tener que trabajar para poder hacer lo que es la flor o cualquier elemento decorativo con este nudo. Bueno, en concreto, si nosotros siguiéramos haciendo este trabajo, podríamos llegar a tener, bueno, pues estos cinco pétalos que hemos trabajado haciendo baquetas tres filas hacia la izquierda y tres filas hacia la derecha. Una vez que hemos terminado más o menos el trabajo, simplemente es montarlo. Es coger esta hebra que teníamos aquí terminada y vamos a montarla. Para montarla es coger la hebra que teníamos y con una aguja es ir pasándolo por los picos que tenemos aquí. De acuerdo, simplemente se trabaja, cerramos la flor y ya tenemos la terminación como esta de aquí. Y le podemos poner cualquier elemento. Entonces, yo os animo a que hagáis esto para todos vuestros trabajos que queráis, como lleva basalga una flor en el pelo, como podemos llevar un broche, como cualquier complemento para un bolso y, bueno, para los regálicos que queramos hacer. Pues ánimo y a por ello. Pues muchas gracias, Marian, ya la habéis oído. A por ello, ánimo, que es muy fácil de hacer bien simple. Yo me la dejo puesta, que estoy encantada. Amigos, hasta el próximo programa. Utilísima, bien simple, es vuestra casa. Chao. Chao, chao.